Yo, honorata, sociedad, chucho, 113, Prozac Studio Movía los hilos de mi vida como el propio dios Era mi dueña, ya era el mando de mi Xbox Sin escape, me forzaba a iluminar escaparates Cuando follábamos, gemíamos en top box Y su escenario recorriéndomelo a gatas No tengo glóbulos rojos, tengo negratas Acusado de especulación con la honorata Tratas de blancas con MCs que solo son putas Yo, I'm standing on my toes, trying to kiss her But I'm not getting there, cause she's bigger She pulled a nigga like a goddamn nigga I never heard nobody call her a hoe Con el demonio dentro, pero me creo dios Tengo el corazón débil como Julian Ross Puedes sentir como me duele escuchando mi voz Fumando opio en London, sufriendo inanición No puedes correr ni saltar, estando anchado al suelo No puedo soñar con un futuro mientras que me muero Lavando plazos como Tony, soñando con gold Sufriendo en memories de sexo en mi con Dejándolo y volviéndolo a empezar Eterna Helec, con el porte estricto y antiguo De Tom Selec, mejor temer al que no tiene nada que perder Puto 13, la honorata socio, la boheme Muere, muere